Hola y sean todos y todos bienvenidos Esto es 3 para Llevar Post Mundial Como siempre me estará acompañando El señor Aldo Medina Quien les habla Daniel Sánchez Y nuestro verdugo La Metralleta Quien le damos la bienvenida Caballero Señor Metralleta se ve mas fuerte Después de estas semanas de inactividad Caballero bienvenido Ya extrañaba La Metralleta Yo no lo extraño Silencio Bueno Tema numero uno Corona contra el Piojo Corona esta enojado y desconfia de Renan Que piensa Bueno hay que recordar mi querido Daniel Que hace unos meses El Chupo de la Torre Ventiló una conversación También con Guillermo Ochoa En donde dijo que Guillermo Ochoa Le condicionó ser titular Y que no iba a viajar a la Ciudad de México Para jugar los partidos En ese momento Corona dijo Yo nunca me voy a negar a la selección Yo siempre voy a estar ahí Porque no hay nadie encima de la selección Yo creo que hace mal Corona En ligarse en ese problema con el Piojo Y también el Piojo hizo mal En hablar de más Porque nadie le preguntó Anduvo hablando con todos los medios de comunicación Después del mundial Está mal Ambos Yo pienso que esto es Una vez más Un dime y directes Sencillamente como eso El Piojo Hay que sacarse el sombrero con él Porque con la prensa Tú mencionabas al Chepo Con referencia al Chepo Es excelente En cuanto al trato de la prensa Pero Ese buen trato Ese hablar de más Lleva A lo que pasó Vamos a suponer Que tenga la razón Quien la tenga Él no tiene que estar ventilando Lo que se conoce Dentro del árbol futbolístico Los códigos del vestuario O sea, esa conversación Tuvo que haber quedado entre ellos Y punto Para mí Tiene más culpa Miguel Herrera Que el propio Corona Sencillamente Él es la cabeza Y él es el que tiene que dar el ejemplo Él no puede estar ventilando Esas cosas Y más si sabes tú Como es el señor Corona Que tampoco es un parcito Claro, claro El señor es como pólvora Se enciende rapidísimo Así es que yo creo Que está mal Tanto Corona Que se niega la selección Y también El Piojo Herrera Que ande ventilando Hay que ver Si eso tiene que ver o no Con el llamado A la selección Yo no sé Silencio por favor Oh caray Silencio Por favor Yo no sé si tenga que ver Tanto con el llamado A la selección Conocen a mi Ken Griffith Jr Ajá Mira ve ya se le puso Grissi Jr Esto es autoritario Autoritario Bueno aquí Yo no sé Quien está tomando drogas Creo que eres tú En mi establecimiento No hacemos drogas Por eso Aldo Mi hermano Te ves medio drogadicto hoy Tema número 2 Real Madrid Sí, gastando millones de dólares Pero es el mejor de Europa ¿Qué piensan Que hayan comprado Tony Cruz Y James Rodríguez ¿Qué piensan De este efecto De Real Madrid? Tony Cruz No Tony Cruz No, ese es otro Sencillamente Esto no es nuevo En el Real Madrid El Real Madrid Desde que se conoce O por lo menos De la era florentino De la era de los galácticos Año 2000 para acá Siempre se ha dedicado A comprar Más allá Que sí hace buenos jugadores En la cantera Solo que los vende Porque no le da espacios Para tenerlos Que tenga el poder adquisitivo De compre jugadores Y siga teniendo éxito Pues ellos no tienen la culpa De tener la cartera Que tienen Ojo El dinero Y los hombres De nombre No dan títulos Y la prueba está Que pasaron 10 años Con equipos galácticos Sin ganar una competición importante Pero si ellos tienen la posibilidad Pues están los grandes jeques En el Paris Saint Germain En el Mónaco En el Manchester City Porque no lo puede hacer el Madrid Y siendo campeón de Europa Tienes el dinero Y la plantilla como reforzante Mira Hay que tener en cuenta Esta situación No sé si sea benéfico o no Pero Real Madrid Su origen siempre ha sido Comprar jugadores ya formados Porque no son una cantera Jugadores con impacto mediático Como persona Sí Pero todo Mira Todo jugador que llega a Real Madrid Es un jugador ya hecho Es un jugador con impacto mediático Es un jugador Se hizo en donde Y Raúl se hizo en donde Y Mitchell se hizo en donde Y Fernando Hierro se hizo en donde Y Iker Casillas se hizo en donde Ok Pero mira Vamos a ver punto por punto Cristiano Ronaldo salió del Manchester United Ok Luka Modric salió de Croacia Pero si los hacen Solo por línea Pero si los hacen Solo que los tienen que vender Bueno pero ¿Cuánto dura? A ver dime ¿Quién es el máximo goleador De Real Madrid en todos los tiempos? Raúl Y de donde Bueno sí Raúl tiene razón Raúl salió Ya sabemos quién es la segunda punta Ya sabemos Ya saben para acá Que me acaban de dar una tremenda paliza Mi hermano Me has ganado Me has derrotado Me has derrotado No te puedo Sabes lo que pasa Cuando esto pega en una cabeza Uy no Honron Ya lo sabremos Daniel O al hospital Gracias hermano Caray caray Tema número 3 Efraín Cortés Ha sido expulsado Por 6 juegos Después de escupir Contra los Cholos ¿Qué piensas? Es peor Una mordida Una escupida Contra lo que era Suárez En el mundial Bueno Las dos son una bajeza Pero para mí Yo creo que Un escupitajo Es un hecho Humillante Que sobaja al adversario Y sobre todo Que merece un castigo ejemplar Y que envían a ese jugador A la congeladora Como lo hicieron en el caso De Luis Suárez En mi opinión Para mí Es más sobajante Y más humillante Un escupitajo Que una mordida Yo creo que aquí La metralleta va a tener problemas Para decidir quién gana Porque comparto contigo Completamente Para mí no hay diferencia Entre la mordida O el escupitajo Sencillamente Va fuera de la ética De lo que es un futbolista profesional Que la palabra te lo dice Eres un profesional En todos los ámbitos Dentro y fuera de la cancha Eres un profesional Y aparte Es lo mismo Yo pienso Que más bien Se quedaron cortos Porque más allá De la suspensión En cuanto al número de juegos Cuando tú le comienzas A tocar el bolsillo Al jugador Él va a comenzar A respetar Lo que tiene que ver La cancha Y eso se está haciendo Cotidiano No solamente Luis Suárez No solamente Efraín Esto Se nos acabó el tiempo Aquí no se puede hablar No, no Aquí no se puede hablar Y aparte yo creo Que un escupitajo Duele más Que diez patadas En un partido Posiblemente En cuanto a lo moral En lo moral Te hace Que te escupa de la cara Tu ego como futbolista No se puede hablar Démosle a cabo Aquí ya nadie Tiene la razón Ustedes no sé Por qué piensan Nunca me vayas a escupir Nada más Por favor Metralleta ¿Qué fue lo que les dije De este establecimiento? No se venemos drogas Que no se venemos drogas Te presto Mi querido bate Ok Te voy a enseñar Por qué Ok Están incorrectos Ok ¡Vamos los señores! De esta manera Con mordidas y todo Y escupitajos Terminamos tres para llevar Pásala bien Nos vemos en la siguiente edición Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!